Comunicado de Prensa de la Oficina de Prensa de la Honorable Senadora Paloma Valencia No hay garantías electorales. Gobierno entrega control territorial a las disidencias. Incautación de armamento y publicidad del Pacto Histórico, reunión entre el gobierno y disidencias para permitir elecciones y cese al fuego, demuestran que el gobierno entregó de Pacto el control territorial a las disidencias. No hay garantías electorales. Colombia, 26 de octubre de 2023. El cese al fuego dejó inoperantes a las Fuerzas Armadas, lo que ha permitido el absoluto control de ciertos territorios por las disidencias de las FARC. Aquello quedó demostrado con la reunión ilegal que celebró el gobierno y la registraduría con las organizaciones terroristas para pedir su colaboración en la realización de las elecciones. Además, las disidencias estarían, según las evidencias, haciendo proselitismo armado a favor del Pacto Histórico. En la vía Granada Meta, la policía interceptó vehículo que transportaba armas y material de guerra con volantes de las disidencias y el Pacto Histórico. Queremos advertir con enorme preocupación cómo se han venido destruyendo las garantías electorales. Se ha encontrado un vehículo con material dispuesto para las disidencias de las FARC, que incluye fusiles, material de guerra. Pero además de los votantes de las disidencias de las FARC, están los del Pacto Histórico. A esto hay que agregarle la terrible noticia que el gobierno nacional, ante las denuncias de la registraduría de no poder entrar a 21 municipios, termina reuniéndose con las disidencias para que ellos les permitan la entrada del material electoral, afirmó Paloma Valencia, líder de la oposición. Desde las cuentas oficiales de la senadora se ha venido denunciando la falta de garantías para estas elecciones. Los colombianos se encuentran en medio de grupos criminales que ejercen presión, mientras el ejército se encuentra replegado por decisión del gobierno. El gobierno lo que está haciendo en realidad es entregando el control territorial a las disidencias por vía de los famosos ceses al fuego, que en realidad son una manera de inoperativizar las Fuerzas Armadas de Colombia y dejar que los violentos tomen el control de los territorios. Llamamos la atención de todos los colombianos, comunidad internacional y de todos los que defienden el Estado de Derecho. Donde están las disidencias el colombiano pierde su libertad, sus hijos son reclutados, asesinan a los líderes sociales y lo que es más grave no prima la libertad ni la democracia. Exigimos al gobierno el control del territorio como lo exige la Constitución. No tienen derecho a dejar a las disidencias dueñas de territorios de este país, concluyó la senadora. El Estado de Derecho